Finalmente las campeonas pudieron debutar en el clausura 2022 y lo hicieron con el pie derecho. La escuadra de Eva Espejo Rayadas dio cuenta de Puebla de una manera contundente 3 a 0 con anotaciones de Diana Evangelista, Nicole Pérez y también Daniela Solís. En algo que llamó poderosamente la atención de esta victoria por parte del conjunto regiomontano es la cuestión física. Si bien jugaron la reciente final apenas en el mes de diciembre pasado y que tuvieron un brote de la COVID que les impidió ver acción en la primera fecha, Rayadas lució muy bien físicamente y Eva Espejo, directora técnica de este equipo, reconoció el trabajo por parte de su cuerpo técnico para mantener a todas sus jugadoras en forma y mostrarse de la mejor manera posible en este encuentro. Del otro lado de la moneda, Pablo Luna está consciente de que ya está arrancando el compromiso y si bien también tuvo bajas por contagios de la COVID, espera que pronto empiecen a llegar los resultados de forma positiva. Ese fue el único encuentro programado para este domingo, pero el lunes, como ya es toda una tradición, habrá varios partidos para seguir dentro de la Liga MX Femenil. A partir de las 5 de la tarde, Toluca estará recibiendo la visita del equipo de Xolos. A las 7, el partido estelar sin duda alguna de todo lo que es esta jornada 2 del torneo de la Liga MX Femenil. Tigres estará recibiendo la visita del equipo de Chivas. Stephanie Mayor podrá ser convocada para este compromiso luego de haber pagado sus dos partidos de suspensión de la temporada anterior y también el arranque de esta misma. Finalmente, a las 9 de la noche, León buscará sacarle provecho a la casa y estará recibiendo a la renovada escuadra de Juárez que Ana Cristina González lo sabe muy bien, ya no puede seguir teniendo resultados negativos. Te invito a que estés al pendiente de las redes sociales de 11 y por supuesto 11diario.com para más información.